Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 14 en el desafío 20, momentos previos al desafío de sentencia, premio y castigo, Marlon de Beta insinúa que declararle la guerra a su equipo, que es fuerte, podría no ser una buena estrategia, situación que los enfrentará con los integrantes de Alfa, Gamma u Omega en el desafío. Marlon de Beta dice que los integrantes de Alfa cometieron un error al enviarles un chaleco de sentencia y que ellos podrían responder de la misma forma en caso de ganar. Francisco de Alfa dice que no siente las palabras de su contrincante como una amenaza, pues ellos han actuado con humildad y no le dan importancia a los discursos prepotentes y desafiantes. Como novedad, como todos sabemos, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos, por lo que habrá un desafiante de la semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Los equipos se dejan llevar por su intuición y eligen a su desafiante de la semana. Alfabeta, Gamma y Omega escogen entre John, Jesús, Juan Carlos y Ramiro, a la persona que los representará en el desafío de sentencia, premio y castigo, y se dejan guiar por su profesión para pensar en sus habilidades. Las cuatro escuadras escuchan a Andrea Cerda y conocen algunos detalles de los desafiantes de la semana. John, más conocido como Maderita, es un carpintero caleño. Jesús, el hueso, es un pescador de majates. Juan Carlos, alias Bambán, es un administrador de Bogotá. Y Ramiro es un panadero proveniente de Santa Marta. En este capítulo se llevó a cabo el desafío de sentencia, premio y castigo, en donde los participantes se lucharon a muerte. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, puntería, equilibrio y mucha concentración. El ganador fue John del equipo Omega. Por su parte, Omega se ganó un millón de pesos con la ruleta y el castigo de vivir esposados. Omega escogió a Beta para cumplirlo.